Música Buenos días a todos Buen día San Martín de Centelles Vamos a subir al castillo Y hemos empezado súper bien Porque había un hombre Que será el propietario de esta fija Nos hemos metido Por un camino privado como siempre Y el hombre El buen hombre ha dicho Hombre si me dais un negro podéis dejar el coche aquí Hemos venido con el coche de Susana Lo tenemos por allí Y bueno ahora estamos seguros El coche va a estar aquí Pero bien vigilado Bueno pues ya os contaremos Vamos a hacer un recorrido De 14 kilómetros El desnivel es de mil metros Aunque nosotros hemos hecho trampas Y vamos a hacer un desnivel de 330 metros Y nos lo vamos a pasar muy bien Ala Vamos allá que hace frío Música 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 ¿Cómo en todo el muerto? Yo? A lo que toda la vida he sido Qué buenas chavalas Cómo se portan Bueno Después de un almacito seguimos Y ahora subidita Música 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 Qué lástima de casa Música 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 Estas chicas son muy aventureras Les gusta ver Es una pasada Aquí tendrían los caballos Y todo el copón Una pasada Y esta casa Vamos Para que se caiga Los tejados Claro Son vigas de madera Música 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 Bueno Esto es precioso Allí tenemos el primer castillo Que vamos a visitar Música Música Primeras ruinas El castillo está arriba En toda la piedra Música 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 Este es el castillo de Popa Y ahora vamos a subir Arriba del todo Está encima de un pedrolo Pero bien grande Música 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 me voy a enseñar el jefe sin nada y todo sé aquí es donde se pega en el banquete nuestras amigas a las vacas bueno pues nos queda poco nos quedan unos dos kilómetros para ir al otro castillo y yo martí de centelles solo llevamos 10 kilómetros pero si reales 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 pero estés en forma y y madre mía ese perro corre perigo ahí Oh oh, creo que el torres está metiendo en problemas, el perro, hay movida en el campo señores. Nos hemos metido campo a través buscando el castillo, precioso. Mirad, por ahí viene otro sendero. Bueno, ahora viene... Ahí es Soma el castillo, precioso. Wow. Wow. Tendría que haber un camino que llegue hasta allí. Bueno, pues ya estamos aquí al lado del castillo de Centellas, Martí de Centellas, pero ya no vamos a ir hasta aquí. Estas son las murallas, solo que ahí está la muralla, la montaña. ¿Qué era, eh? Cuarto. Dos y cuarto, ¿no? Entonces, bueno, tampoco... No, por ahí no. No me va a dar la pena yo tampoco ir por allí. O sea que vamos hacia donde está el coche. ¡Vamos! Música Bueno, pues ya hemos llegado al punto de partida de 12 kilómetros y todo es muy guapo, ya lo veréis Ahí estamos Bueno, pues, ¿la habéis pasado bien o no? Sí ¿La habéis pasado bien o no? Bueno, dejadme unas fotitos ahí ya las veréis veréis que chulo nos lo hemos pasado ¡Hasta pronto! Música 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 Música